Bienvenidos a las Black Trends. Como cada semana traemos las tendencias más importantes, habíamos acordado que cada semana durante tres semanas íbamos a tener esta curación de la tendencia más importante de la semana. Y la cuarta iba a ser una... Un resumen, una recapitulación. Una recapitulación, una síntesis de las mejores tendencias que habíamos nosotros reportado a lo largo de la semana. Pero algo sucedió, Fer. Algo inesperado. No, no inesperado, porque ya sabíamos que iba a ocurrir, pero se nos había olvidado, o más bien nos alcanzó la fecha. Así que el día de hoy hemos traído este reporte que nos encanta, que hace Brands, y es de las 100 compañías más valiosas a nivel global. Este es uno de los reportes, uno de los dos reportes que esperamos cada año, porque nos enseñan cuáles son las compañías que han estado recorriendo este camino de creación de valor alrededor de las marcas. Hay una multiplicidad de variables que dan esto, no solamente en términos de profit, también ahora tiene que ver con toda la parte de propósito. Se ha metido como parte del algoritmo de medición, el valor que tiene la compañía, el alcance, el sentimiento que tiene la compañía y muchas de las ejecuciones actuales que están haciendo cada una de estas compañías. Entonces, creo que el highlight más importante del top 100 de Brands es que Amazon, por primera vez en la historia de este reporte, alcanzó la posición número uno, bajando a Apple y a Google. Google, que eran dos de las compañías que en los últimos cinco ejercicios habían estado hace cinco años, desde hace cinco años, habían estado en los primeros dos lugares, una contra la otra, en donde a veces ganaba Google, a veces ganaba Apple y se debatían entre ellos dos el puesto número uno. Era muy claro ver esta tendencia cuando analizas a lo largo del tiempo cómo se va moviendo el índice del Brands Top 100 y también hay algo que me queda claro, Apple iba a perder posición. Así que hagamos una reseña de lo que ocurrió. Esto que ven son las 50 marcas más importantes de las 100, no vamos a ver las 100 completas, al menos podemos hacer este zoom de las 50 más importantes. Ya vieron Amazon, Apple, Google, Microsoft, Visa, ya se van dando cuenta de la tendencia. Primer bloque de tendencia. Todo lo que está en color rojo son compañías que su genética es tecnológica. Compañías que llevan un grado de innovación alto, compañías que necesitan la innovación como punto de partida en su día a día. Y estas compañías son así. Y vean en el mercado de qué se trata el nuevo mercado. Se trata de tecnología, se trata de innovación, se trata de disrupción y al menos este tipo de entregas nos están dando un mensaje claro. Esto se trata de tecnología. Así es. Y al mismo tiempo también nos muestra que se trata de intangibles. Si hiciéramos una recapitulación desde que este reporte existe, pues era imposible o impensable hace 10 años quitar de los primeros lugares a Malboro, a Coca-Cola, a McDonald's, que eran los que ocupaban siempre los tres primeros lugares. Y hoy en día, en cada reporte vemos cómo van en descenso. Por ejemplo, este año McDonald's bajó a un lugar, Coca-Cola con trabajo se mantuvo en el 14, que no se ha podido levantar de ahí desde hace como dos o tres años. No se va a poder levantar jamás. Y Malboro volvió a descender dos lugares. Entonces vemos que todo el tema que tiene que ver con intangibles ya se comió el mercado y ya superó todo lo que en algún momento ocupaba el retail o los productos físicos. Ahora hagamos este segundo ejercicio. Esta es la primera línea tecnológica. Segunda línea. Todos los que están en amarillo son compañías que no nacieron 100% tecnológicas y están en esta transición de convertirse en compañías tecnológicas. Y esto incluye prácticamente a todos los bancos del mundo, que son los que están urgidos de entender la tecnología. Si nos quedamos con esta foto, vean cuántas compañías quedan que siguen vendiendo productos. Son muy pocas las que están en ese rubro y desde mi perspectiva, esto va a ir. O sea, yo sí auguro que en los próximos cinco años esto va a estar totalmente lleno. Si es que estas marcas no deciden evolucionar y abrazar la innovación y la tecnología, va a estar totalmente lleno de compañías tecnológicas. Ok, y mi proyección para el siguiente bloque, que esto ya lo veremos en un año, a ver si tengo razón o no, entre muchas conclusiones que vamos a hablar. Cuidado con Alibaba, porque si bien ha llegado Amazon a esta primer orden de compañías, Alibaba sigue creciendo, creció dos posiciones respecto al año pasado. Ya está muy metido en el top 10 y probablemente estemos viéndolo en el top 5 en la siguiente entrega. Y también auguro que Apple ya no va a estar más en esta posición 2. Esta posición 2 va a ser su mejor posición de aquí, de lo que sigue para Apple es caer, 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 caer. Es probable que en el siguiente salto inclusive deje el top 5. Es una proyección que suena muy agresiva de mi parte, pero al parecer va a estar así. Ahora hagamos una línea que esto también va a ser un tema bastante dramático de esta entrega. Estas compañías que ven en morado son compañías que se han pronunciado con un proyecto en activo. Es decir, han dicho que están investigando, han mostrado sus proyectos y están metidos en temas de inteligencia artificial. Es una locura. Si se dan cuenta, son 45, un poquito 44, 43 más o menos de las 50 marcas más importantes del mundo que ya tienen proyectos en activo de inteligencia artificial. Y eso nos vuelve, nos revienta la cabeza a todos porque definitivamente la inteligencia artificial aplicada al mundo de los mercados se está convirtiendo prácticamente como tu asesor más importante. Es un activo que necesitas poseer dentro de la genética de las nuevas compañías. Ahora vamos a platicar de las que más avanzaron. Una de las rubros o categorías que más avanzó tiene que ver también con marcas de lujo, con marcas que no estaban ahí en el listado y que si bien no son compañías 100% tecnológicas, gracias a su incorporación de tecnología los hizo despuntar o subir en estas posiciones. Muestra de ello, por ejemplo, es Dior, que ahorita vamos a hablar más adelante tanto de Dior como de Chanel. Cosas que están haciendo que les permitieron dar este salto. Sí, y definitivamente también vemos en el top 10, por ejemplo, Instagram, vaya que creció. Creo que también en la vida real, cuando volteas a ver tu inmediatez social, creo que esta transición del mundo Facebook hacia el mundo Instagram ya está ocurriendo y ya es inevitable. Inclusive ahora mismo el algoritmo de relevancia de contenidos dentro de Instagram está disparado. A propósito, esto no es obra del Espíritu Santo. Esto es parte de la estrategia que Facebook siempre ha hecho. Cada vez que tiene una compañía, pero queda muy claro que hoy la llave está abierta en Instagram y ya se vio este avance. Es impresionante el avance que tuvo respecto a las posiciones anteriores. Por otro lado, PayPal, por ejemplo, con su adquisición que hizo de iSettle, que es este dispositivo para que puedas cobrar con tarjeta en cualquier lugar. Eso le permitió, sin lugar a dudas, también avanzar y tomar alguna ventaja en este listado. El diseño y tecnología de ropa también está presente. Lulemon aumentó 77% y vemos también en la posición 20 de los que más crecieron a Under Armour, que creció 25%. En la parte de comida rápida, Chipotle entró, arrasó, tuvo un 40% en crecimiento de valor. Domino's Pizza también estuvo ahí. De hecho, Domino's Pizza se manifestó con proyectos de inteligencia artificial y con esto subió 29% del valor. Creo que tenemos una sorpresa muy interesante. También está YouTube dentro de esta categoría. Entonces, creo que los que más avanzaron dieron golpes bastante interesantes respecto a la genética. Pero esto, esto fue sorpresivo para todos. Tenemos a una compañía francesa que no había estado en este listado. Es decir, estaba fuera del 100. No estaba, no estaba ahí. Y llega por primera vez a este rank. Y no se ubica en la posición 91. Se fue directo a la posición 31 y es la categoría de lujo la que mantuvo a Chanel ahí. Y Fer, tú estuviste investigando qué fue lo que ocurrió con Chanel. Bueno, lo que pasa con Chanel, al igual que con Dior, que son dos marcas de lujo que Dior sí estaba y Chanel no, que se están enfocando muchísimo en la parte justo tecnológica. Es decir, en primer lugar, lo que yo considero que ayudó a Chanel a penetrar esta lista fue el rebranding que hizo, que muchos lo criticaron porque era como parte de este mismo modelo de letras script o tipografía script y bueno, etcétera, etcétera. Hubo mucho al respecto, pero desde mi perspectiva sí creo que le ayudó muchísimo, sobre todo un poco a conquistar las nuevas audiencias. Y en segundo lugar, la incorporación tecnológica no solamente en la parte de su sitio web, sino también ha creado todo como un hub de innovación, al igual que lo está haciendo Nike y Adidas, justamente para buscar qué sigue y esta redefinición de lujo que va a ser un mercadazo los próximos años. O sea, esta cosa que venimos arrastrando de lo que se supone que el lujo significaba, no sé, hace 50 años versus lo que hoy significa el lujo, creo que Chanel está muy claro, o sea, tiene muy claro hacia dónde va, tiene muy claro en esta redefinición de lujo, está metiendo también procesos de economía circular y está haciendo todo lo posible para conectar justamente la tecnología. Y desde mi punto de vista, esto es lo que le permitió llegar a este lugar. También fue sorpresivo la llegada de Xbox, lo cual bien Microsoft está generando bastante valor como compañía. Ya están dos marcas, o sea, ya está Microsoft metido en el top 10 y ahora Xbox llegando a la posición número 87, que en la última entrega de este momentum donde se reúne todas las compañías que están en el mundo del entretenimiento digital, básicamente en el mundo de las consolas, Xbox ya anunció la siguiente generación de su consola. Y así que prácticamente todo el mundo que está metido en temas de entretenimiento digital ve con muy buenos ojos y además el crecimiento de Xbox y su comunidad ha crecido a pasos acelerados. Aquí quiero hacer un zoom muy importante. Vean Didi, Xiaomi, vean las compañías que llegaron de China. Meintuan y Hire, espero estarlo diciendo bien. Que es el primer ecosistema del Internet of Things. Exactamente, justo a eso iba. Hay una tendencia muy clara que todo lo que tiene que ver con movilidad, vieron en los slides pasados que Uber también fue de los que ganó posiciones, pero lo interesante de esto, como lo menciona John, es que estas compañías son chinas y están llegando sigilosamente en temas que son sí de muy buen alcance, vamos a llamarlo, la movilidad, que es un tema que va a estar vigente, la tecnología, evidentemente, el estilo de vida y esta redefinición de lujo que también ya tocamos y como mencionábamos, el Internet de las cosas. Que sin duda es la primera marca que está entrando al Internet of Things en este listado. Nos volvió loco y ojo, todo mundo sabe el problema territorial intelectual que está jugándose hoy entre la economía de Estados Unidos y la economía china. ¡Voilá! Este es el tema. Es inevitable lo que va a suceder en los siguientes años, tendencia importante para todos. China va a empezar a gobernar estos listados. Cada vez vamos a ver estas incursiones de sus compañías entrando a los mercados. Y basta con mirar lo que ya está ocurriendo. Volvamos a regresar al top 50. Vean las compañías chinas. ¿Ok? Al menos en el top 10 ya hay dos. Ya hay dos. Cuando, si analizamos, si analizáramos los reportes de hace igual, 10 años, esto estaba dominado 100% por Estados Unidos y algunos países europeos. ¿No? Esporádicamente aparecían. Pero hoy en día, China está, como lo decía, sigilosamente entrando a los listados, abarcando distintas áreas, distintas categorías y está entrando con todo. Ahora, por ejemplo, de los nuevos que incorporaron en esta lista, Didi, ¿no? Si solo vemos a Didi, ¿tiene más valor Didi que Uber? Y es un tema muy importante que vamos a ver cómo juegan este tipo de ranks. Porque, definitivamente, compañías que son espejo en el modelo de negocio, es decir, tenemos a Uber y por otro lado tenemos a Didi, ¿no? Son compañías exactamente iguales que vienen de pensamientos y regiones distintos. Es decir, son competencia. Así como es competencia en el listado general Amazon, que está en el 1, Alibaba sería su némesis, ¿no? Del lado chino. Vamos a ver esta guerra entre dos territorios. Vean ya, esto China, esto es Estados Unidos. Estados Unidos todavía sigue siendo gobernada, pero tómele foto a este instante. El siguiente año vamos a ver una incursión mucho más agresiva de las compañías chinas y va a ser una tendencia que vamos a estar viendo en los siguientes cinco años. Me queda claro. Pese a que todavía está el tema difícil de Huawei, pese a que no sabemos qué va a ocurrir, pero todo el mundo sabe que se van a parar, ¿no? Esto acelera la innovación. Recuerden que la innovación viene de la crisis y ellos están en el momento más importante y pese a esta crisis avanzar en una posición. Es increíble. Esto ya es una guerra declarada y vamos a ver estos listados llegando cada vez más con la bandera china a esta incursión. Ahora, ¿qué ocurrió en este año? ¿Cuáles fueron los mercados que más crecieron? Esto es una sorpresa. El lujo, como ya lo mencioné, y no piensen, de nueva cuenta les repito, no piensen en el lujo que pensábamos hace 50 años, este lujo elitista donde solo unos cuantos podían acceder, sino esta redefinición del lujo, del lujo de estar sentado en tu casa y poder ordenar una cosa, el lujo que hoy mismo se está viendo solamente en las marcas de lifestyle o fashion, pero esa definición de lujo va a afectar el resto de las categorías sin lugar a dudas. Ahora vean del otro lado, las que no están creciendo nada, de hecho bajaron cervezas, lo cual, bueno, evidentemente estamos haciendo esto desde México, aquí cervezas explotó, el primer semestre fue crecimiento brutal por temas de presidencia, por temas de los momentos políticos y económicos, pero en el mercado global cervezas cayó 6%, los coches cayeron 7%, cuidado con la crisis que vienen los autos tradicionales, ahora la innovación domina ese mercado y si no lo toman a tiempo vamos a ver caídas importantes en los siguientes altos. Que aquí, fíjate, podemos hacer como un match o un cruce, si tú estás en la industria de los autos y estás viendo que está despuntando la tecnología, el lujo, el tema de aseguramiento de energía, es como, está muy claro hacia dónde tienes que mover o ampliar o diversificar tu modelo de negocio, si tienes ahora mismo, estás en la industria de los autos, sabes que la gente ya no quiere comprar autos, pero sí quiere tenerlo a su disposición, ¿no? Y entonces es muy fácil ver estas contrapartes, por ejemplo, pasemos al tema de los bancos, tanto regionales como globales están en la misma situación cayendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la gente prefiere ir a sacarse una muela que ir al banco, eso está claro. Entonces, si estás ahí y es como, oye, ve que la tecnología está creciendo, el lujo está creciendo, entonces, ¿por qué no creas algo que una el mundo de la banca con el mundo de la tecnología, con el mundo del lujo y ya está? Y es como, es muy claro ver esto y encontrar las soluciones a estos problemas. Para esto hicimos Black Trends, justo para discutir estos temas y para que sean evidentes con los datos que nosotros también estamos viendo. De nada servía quedarnos nosotros para nosotros y cobrar dinero de eso. Creo que ahora se ha democratizado y ustedes ahora tienen un punto más de decisión y lo que nosotros vemos clarísimo, es clarísimo este tema de tendencia, ahora ya lo saben ustedes también. Pero esta foto es solo lo que ocurrió en este año, porque en el zoom out, cuando vemos en dónde está el crecimiento real de las compañías, vean, Consumer Technology, Financial Services, que al final siguen siendo tecnología, y Business Technology. Es decir, más del 50% de todo este ecosistema prácticamente está empujado por la tecnología. Y en este zoom que acabamos de hacer, también quiero que vean como las emergentes, vamos a decirles así, por ejemplo, el tema del fast food, que de nueva cuenta lo decía, es muy clara la tendencia, es muy claro hacia dónde va, que si bien es un 4%, es un 4% que antes no estaba ahí. Y eso se ve muy claro en el siguiente punto, en donde vean del lado derecho, en el 2009. Hace 10 años. Hace 10 años. El tema de Consumer Technology, Consumer and Business to Business, y lo que está en azul es Retail and Consumer Technology, abarcaban ese volumen que ustedes pueden ver. Pero hoy en día, 2019, 10 años después, vean, ya es una cifra, o sea, ya no puedes decir 1.013 billones. Sí, si sumabas todo el valor de 2009, todo el valor de todo lo que pasó en ese año, y ahora solo lo comparas con una categoría, sigue ganando esta categoría 10 años después. Es decir, ya la generación de valor, ya es brutal, ya estamos alcanzando los billones. Pero lo que es interesante es, por ejemplo, lo que está en naranja del lado izquierdo es solo Amazon. Sí. O sea, solo Amazon perfectamente cubriría una categoría de hace 10 años. Exacto. Y eso es impresionante, porque una sola compañía ya genera lo que hace 10 años toda una categoría generaba. Consumers and B2B technology brands. Prácticamente todo lo que generó 2009 es lo que solo una compañía llamada Amazon hoy produce, ¿no? Impresionante. O sea, si estamos viendo despegues, que luego platicaremos de las curvas, de cómo la tecnología funciona y cómo es tan evidente también para nosotros. Pero es claro cuál es la genética que debes de tener como compañía para entrar en este modelo, para entrar en el nuevo juego y para entender para dónde van las distintas compañías y marcas. Ahora, ¿cómo hacen la lana? Ese es un tema importante que con esto vamos a cerrar las tendencias de esta ocasión. Ya hablamos de Microsoft y de la entrada de Xbox. Esto es cómo hacen lana. Prácticamente la lana que viene es de Windows. De Office. De Office, toda la paquetería Office. De la paquetería de Office. Que es 25.7%. Windows. No, la segunda es Microsoft Azure. Sí, que es toda la parte de servicios en la nube y como muy enterprise, ¿no? Luego viene Windows. Luego viene... Gaming. Con la parte de Xbox. Que ahí es donde está la parte de Xbox. Y que ya está enterando las 100 marcas más importantes también, ¿no? Así es. Muy bien. Y pues un mercado muy chiquitito de Search Ads, porque sabemos que quien tiene ese mercado es Google. Y otros servicios también, enterprise, dispositivos como Surface. Que, ojo, aquí es muy interesante, porque a pesar de que en volumen es muy poco, es 4.7%, vean que son 5.1 billones. Y eso también es porque, aunque venden poco, los productos tienen un precio muy alto. O sea, hoy en día comprarte un dispositivo de Surface, si es tableta, por ejemplo, cuesta arriba de 25.000 pesos. Y si es computadora, cuesta arriba de 100.000. Sí. Entonces, eso mantiene ese ingreso. Luego viene LinkedIn, que es interesante, que siguen creciendo con 4.8%. Y otros, que es toda la parte del long tail que tiene Microsoft. Pero queda muy claro cuáles son sus tres estelares. Office, Microsoft, Windows y Microsoft Azure. ¿Cómo se pronuncia? Azure. Azure. Esto es Microsoft. Veamos a Apple, que mi predicción Apple de aquí empieza a tronar. Porque vean de dónde viene toda la lana, de la venta de su iPhone. El 62.8% del valor de su compañía viene de iPhone. Y hoy iPhone no es un rocket product. Pero es muy importante esto que señalas, porque los servicios que yo creo que este año, o sea, yo sé que tú dices que va a descender, pero yo creo que lo que le va a ayudar a equilibrar la balanza no va a ser el dispositivo per se, ni el iPhone, ni la Mac, ni el iPad, ni lo que vaya a sacar, sino los servicios. Porque esta diversificación muy estratégica desde mi punto de vista, que hizo de separar la parte de podcast, la parte de música, la parte de TV, y darle un nuevo giro y mucho empuje también a la parte de pay, eso es lo que va a ayudar a equilibrar. Porque en poco tiempo eso, o sea, se convirtió en el 14% de su ingreso. Sí, es fuerte, es el 14%, pero aún así contra el 62, bueno, es la segunda más importante, ¿no? Luego viene todo el mercado de computadoras, todo el ecosistema Mac, luego el iPad y luego todos los accesos. Que es muy interesante porque comparándolo con Microsoft, si se daba en cuenta era 50 y tantos billones y Mac, por ejemplo, solo genera 25 billones. Muy bien, pero ahí te va el golpe de por qué pienso que esto va a ser contundente. Producto de esta pelea Estados Unidos-China, Apple hace un gran dinero en China contrario a Microsoft, por ejemplo. El 20% de todo este valor lo genera en China. Y si esta guerra de división del mundo americano con el mundo chino prosigue, adivina qué va a pasar con el mercado en China. Ya no va a estar ahí. Sí, porque como lo podemos ver, el 20% de su revenue es de China. Pero, híjole, es que van a pasar cosas muy interesantes, John, porque creo que también eso va a forzar a que ellos mismos comiencen desde la parte de los insumos, porque mucho también de esto es también comprar esos insumos desde China. Entonces, híjole, aquí los que estén haciendo microchips y todas esas cosas, o sea, es el momento, sí, por supuesto. No solamente va a ser diseñado en California, sino también hecho en California, ¿no? Sí. O hecho en Sayulita, en México. Exacto. O sea, sí hay una oportunidad para los desarrolladores, pero yo sí creo que, o sea, Apple lleva constantemente, y ya lleva más de tres años haciéndolo, decepcionándome en cada uno de los lanzamientos de producto que tiene. No lo entiendo, no lo apoyo, no es el Apple que estamos acostumbrados a ver. Qué bien que todo lo que se hizo durante 30 años de compañía nos llegó a este punto, pero llegaron también a un punto donde ya no hay dónde moverse. Y ahora este ecosistema tecnológico planetario está cambiando las reglas. Y perdón, el iPhone que tienen no me sorprende. Perdón, la nueva Mac no me sorprende. El nuevo Pro que lanzaron que parece un rayador de queso, perdón, no me sorprende. Creo que Apple tiene un serio problema de credibilidad. Bueno, sigamos. Ahora vamos con Amazon. El rey. El rey, the king of the list. Y evidentemente su mayor ingreso pues viene de su tienda en línea, que desde mi punto de vista esto va increchendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, porque no nada más porque va penetrando nuevos mercados, sino también ya, o sea, cada vez venden más cosas, cada vez hay más cosas y creo que esto no va, no se va a detener. De aquí viene el 52 por ciento de su de su ingreso. De ahí partimos en algo que se está convirtiendo en de gran relevancia, que es todos los servicios de web service y de seller services, que creo que también ahí hay un mercado. O sea, desde mi punto de vista, la razón por la que Amazon tomó el primer lugar es porque tiene muy claro La dicotomía de hardware y software. Ajá, esta dicotomía, porque desde su génesis han estado en el híbrido de hardware y software, es decir, cosas digitales y cosas físicas. Cosa que Google jamás entendió. Claro, y Google ahorita se está subiendo a la ola, pero desde su génesis no fue concebido así. Debe haber tenido tiendas, debe haber tenido hardware también. Y ahorita ya está como, ay, ya voy a poner mis tiendas y todo eso. Porque solo tuvo software y creo que, ojo, eh, Amazon, perdón, no lo van a bajar. No, ya, o sea, creo que aquí más bien se va a poner, como dices, muy interesante la pelea entre Alibaba y Amazon. Aquí va a empezar. O sea, vamos a ver a este negro corriendo a toda velocidad en la pista, alcanzando el primer lugar. Y de repente vamos a ver este cierre. Sí, esto es cierre de olimpiada. Y lo que me sorprendió también de Amazon es que la parte de Amazon Prime, que yo la verdad creí que no lo iban a lograr, porque pues ya está HBO, está Netflix, ¿no? Y dije, guau, 6.1% no es nada, o sea, no es poquito, ¿no? Ya genera 14.2 billones. Es como guau. Bien, y ¿sabes qué, Fer? Checa, o sea, hardware y software, la mitad es hardware, ¿va? Sí. La otra es software, porque da web services, tier-party seller services, subscription services. Pero, ojo, todavía no está en este ecosistema, y aquí es donde viene el as bajo la manga de Amazon, que este es el, como el champion point. Todo este ecosistema, o sea, si ya estás metido en la tienda más importante, donde se están desplazando los productos, y ellos también los distribuyen a través de SLS services, de providers, el punto que embona en este ecosistema y que hoy no está... Son los anuncios. Sí. Motherfuckers, lo hicieron muy bien. Perdónenme, Google, sí, en este momento, si ustedes no se ponen a trabajar en no solo la mejora del algoritmo, sino la creación de un ecosistema de valor, como tiene hoy Amazon, van a estar fuera en menos de cinco años. No, y además, vean, ya ocupa de, en la categoría de otros, donde dice que principalmente ads, 4.3%, pero este en cuanto se despliegue y se sume a todo el tema de Alexa y todo el ecosistema que ya creó Amazon, o sea, ya, y sumado además a la poca credibilidad que ya tiene Facebook en la parte de ads, y que va a tener Instagram también en su momento, entonces... Porque sigue siendo Facebook. Exacto, entonces creo que esto, o sea, esta batalla de ads va a estar muy buena, porque además creo que la ventaja que tiene Amazon versus poner un anuncio en Facebook, es que Amazon te conoce, o sea, Amazon sabe con tu cuenta qué cosas compras con cada frecuencia, o sea, creo que te conoce incluso si se lo propone más que Google. Y Amazon definitivamente tiene la cadena de distribución y la logística de distribución más sofisticada de la historia. Y esto no se puede borrar. Caigamos ya con este detalle final. Esto es Facebook hoy. Facebook solo vive de ads. Así que personas del mundo saboteamos esta compañía. Si queremos que Facebook muera, dejen de pagar. Ya vimos que ese es el lugar, ¿no? Aquí hay una compañía. Pero a ver, aquí vamos a entrar, ya se está calentando esta cosa. Vamos a golpear a Facebook. El tema que me parece estúpido, de verdad estúpido, es si se dan cuenta las tres compañías que analizamos ahorita, Microsoft, Apple y Amazon, que son los que ocupan los primeros lugares, tienen muy claro desde su concepción, de manera forzada o de manera orgánica, diversificaron su negocio. Pero Facebook, güey, o sea, me sorprende. Es como esta frase de poner todos los huevos en una canasta. Sí, se llama fe. Es como, güey, es estúpido. O sea, no necesitas, fuiste a Harvard, güey. Fuiste, o sea, y no te enseñaron que el punto básico de una compañía es no dejar todo en un solo lugar. Tienes socios y es como, ok, y el 98% viene de ads. Sí, por eso está esta crisis y por eso está tan preocupado y por eso está robando toda la tecnología que puede y compiándole a todas las plataformas que puede, porque neta está arañando las paredes. O sea, si este modelo se le cae, no ha generado otro. Y el tiempo que le tome en generar y diversificar su negocio, las otras compañías ya lo van a dejar atrás. Sí, yo veo este escenario de Facebook y Google entrando en una revolución creativa para volver a equilibrar el ecosistema. En este caso, Facebook tiene todo por construir. Todo, absolutamente todo. Yo creo que el año que viene, más bien todo este año, va a ser todo este Q que hace falta, va a ser un momento crucial. Porque sí, las personas están abandonando Facebook, no cerrando cuentas, sino dejando de actualizar sus contenidos. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, no es escala, pero lo que pasó cuando dejamos de usar Hi-Fi. O sea, yo mi cuenta de Hi-Fi todavía la tengo. En algún lugar del internet, en algún mail viejo, tengo mi correo y mi cuenta y mi todo, pero obvio ya no lo uso. Y creo que a Facebook le va a pasar esa muerte lenta. Y eso es horrible, porque es como una pareja que no te dice que ya no te quiere, pero ya, ya no te pela. Y poco a poco te va abandonando. Creo que eso es lo que le va a pasar. Ahora, solo pónganlo en los slides que vimos antes. En contrapartida, Instagram tuvo un push importante en este listado en este año en particular. Entonces, al parecer, su siguiente huevo va a ser Instagram, aunque se perfira solo hacer ads. Exacto, pero creo que le va a pasar. O sea, si Instagram no se diversifica o encuentra otra forma de generar dinero, le va a pasar. O sea, quizás no en poco tiempo, quizás más a largo plazo, pero le va a pasar exactamente lo mismo. Total. Y cerramos con Google, que es donde... Alphabet. Prácticamente, bueno, Alphabet, que es esta compañía que adentro trae todo el ecosistema de Google. Es que es cuando tienes tanto dinero que tienes que generar otra compañía que administre todo eso. Total. Pero vean, advertising... Es el 70%. Y ya contando a Google, por supuesto, a YouTube, a Play Store, a Gmail y a Google Maps. O sea, ellos también, si bien obtienen todo el dinero... De sus propiedades. Es que ese es el tema. Si bien obtienen el dinero de ads, al igual que Facebook, pero ellos tienen diversificado su modelo. Es decir, tienen a Google, tienen muchas más propiedades, muchas más opciones. Solo Google Ads genera el 14.6%. Exacto. Solo Google Ads, ¿no? Solo Google Ads. Y, por otro lado, que me llama mucho la atención, donde dice Google Other, que me encanta que pongan Other, porque es como... Escribieron en... Metieron lana en Guaymo, que es como entender este tema de los coches eléctricos. Nest, que es una compañía que compraron para ver todo el tema de Internet of Things, que ya vieron, hay una compañía metida ahora ahí. ¿De drones? ¿Wing? Sí, por supuesto. Y Loon, que es Internet Balloons, que son proyectos que comenzaron hace siete u ocho años, que cubren ciertas áreas particulares donde no hay Internet. Ellos también quieren estar en este tema de ofrecer Internet gratuito. Es una de las misiones de Google. Es decir, hay una diversificación mucho más fácil para Google versus Facebook. Sí. Pero lo que le hace falta a Google es este equilibrio entre hardware y software, que ya lo logró Amazon. Amazon y que Google necesita entender y dar un golpe de autoridad al menos en los siguientes dos o tres años si no se quiere ver invadido por lo que sí va a pasar en China y que sí va a ser Alibaba. Y entonces creo que ese enfrentamiento de esta triada Alibaba-Amazon... Me encanta, me encanta. Siento que se va a armar una gran batalla. Sí. Y creo que al final del día nos va a enseñar y va a marcar un ritmo de cómo se va a mover la innovación y la tecnología en los siguientes años. Pues hasta aquí llegamos con este reporte de las Black Trains de esta semana. Lo que va a ser ahora el siguiente va a ser la recopilación. Ahora sí la recopilación. Ahora sí, ahora sí. Gracias por vernos. Gracias por estar ahí. Recuerden, cada semana tenemos una nueva tendencia. Son tres tendencias y luego viene la síntesis. Ahora hicimos cuatro porque el momentum lo ameritaba. Era un tema importantísimo poder platicar este listado con ustedes. Yo soy John Black y me pueden encontrar en las redes sociales como Jonathan Álvarez tanto en Instagram como en Twitter. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en las redes sociales como soy Fernanda Roche en Instagram y Fernanda Roche en Twitter porque son las que más uso porque ya vimos que Facebook está del carajo. Recuerden que también tenemos otros proyectos en activo. Tenemos un podcast llamado de las Creative Talks. Métanse a donde quieran. iTunes, Anchor, Google Podcast, Stitcher. Estamos en todas partes. Creative Talks. Así que si también quieren escuchar este podcast semanal donde hablamos temas de creatividad, diseño, innovación, es muy exquisito. Llevamos ya más de 40 emisiones. 43 emisiones y estamos muy contentos porque cada vez estamos haciendo las cosas mucho más divertidas y sobre todo más sofisticadas para ustedes. Además, ya para cerrar nos pueden seguir a BlackBot en todas las redes como BlackBot Rocks y no olviden suscribirse a este canal para que cada semana les llegue la notificación de que las tendencias están listas. Dato final, estamos haciendo una gira por toda la República Mexicana con nuestro curso que hacemos anualmente, lo hacemos solo una vez, se llama Insanity Bootcamp y creo que el más importante que ahora hay que platicar es el de Ciudad de México. Ya pongan atención porque en los siguientes videos les daremos un par de sorpresas para ustedes, para los que quieren ir al Insanity Bootcamp. Pues ya está, nos vemos en el futuro. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!